Los tres, aquí están mis tres. Llegaron los otros tardes. Hay que castigarlos, hay que darles de latigazos. ¿No es verdad? Y me faltaron dos porque vinieron dos más. La semana pasada. Llegaron las chicas. El centro del caos es el orden. El centro del orden es el caos. El centro de la oscuridad es la luz. El centro de la luz es la oscuridad. Los sabios de la Tull Society del Tercer Reich, de Adolfo Hitler, hablaban del sol negro. De que el hombre puede convertirse en el sol negro. O el centro del sol oscuro. Adolfo Hitler era un sol negro. Era un ser iluminado por el sol. Con mucha maldad. Mmm... ¡Oscuridad! Con mucho poder. ¡Ándale! ¡Eso está bien! Oye, vean, vean. Vete más allá del mal y el bien. O sea, no podemos decir que Adolfo Hitler fue mal. Claro. Simplemente fue una esencia de poder oscuro. ¡Oscuridad! Ok, en caos. Y luego, entonces, ¿a qué te refieres cuando dijiste que la madre, que su oscuridad es más que el sol? ¿A qué te refieres? Que hay más luz oscuridad. En nuestro plano. En nuestro plano. En el plano. En nuestro plano. ¿Qué es más vasto? ¿El sol o lo que rodea al sol? No será igual. Exacto. Y no lo he visto. Mira tu ojo. ¿De qué color es el centro de tu ojo? El centro oscuro. ¿Por qué? Nunca lo había pensado. Porque toda la luz entra por ahí. No refleja la luz. La absorbe. No la refleja. La absorbe. Ah, qué interesante. Bueno, me quedo con eso. Te decía, fíjate que, ¿qué lejos es esto? ¿Qué es más grande? ¿El centro de tu ojo o tú? ¿Qué es más grande? ¿El centro de mi ojo o yo? La respuesta es evidente. Sí, la respuesta es muy evidente. Claro, ¿y entonces por qué es más la oscuridad? Exactamente. Me lo quedo de tarea. Porque tú eres oscuridad y el centro de tu ojo es la luz. Lo que refleja la luz. Trucos de la mente, pero... Me lo quedo de tarea. ¿Van camceta en mi trics? Sí. Los budistas dicen el universo entero en todas las direcciones en el ojo de monje. ¿En el ojo? Sí. Dicen los budistas. ¿El tercero? Sí. En fin. Continuemos porque todavía tenemos unas complicaciones que cubrir. Las siete, ¿qué? Las siete. The chariot. El carro. El carro. ¿El qué? Perdón. El carro. ¿Quién es el mensajero entre los dioses? ¿Quién es el que iba de un lado a otro dando mensajes y llegando cosas? Acuérdense que cada de esos arcanos soy yo, ¿verdad? Sí. Salud. No, por Dios. Mi cuñado me dijo, Dios te da los hijos, el diablo te da sobre Dios. Tenía razón. Sí, es así mi bondiablo, ¿verdad? El mensajero. ¿Quién era el mensajero? ¿Qué dios griego representa esta carta? Así. Pues eso, al mensajero. Es el que va en camino a un lado. ¿Qué dios griego iba? ¿Uno que tiene alitas en la pata? Aquiles, ¿no? ¿No? Era de las alitas en las patitas. Es que sí me acuerdo pero no me acuerdo el nombre. ¿Quién? Sí sé quién. Mercurio. Mercurio. Pero tenía otro nombre, ¿cuál es? Hermes. Ándale. Hermes. Sí. En el Bhagavad Gita hablan de que la mente la mente es como una cuadriga que va empujada por cinco caballos que son los cinco sentidos y que si hay una persona una alguien que guía los cinco sentidos en el camino correcto es un gran aliado pero que si no lleva alguien la rienda de la cuadriga es el peor enemigo que existe. es Mercurio que representa Mercurio representa la mente la mente ajá las dos esfinges obviamente estamos hablando de yin y yang ¿no? ahí están sí femenino masculino bla 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 en blanco y negro y negro y negro vivía todos sus rollos entonces es muy evidente que lo que está empujando la cuadriga es la dualidad universal de la materia la materia es dual hay dos aspectos en la materia siempre siempre existen dos posibilidades y además dos caminos porque una esfinge quiere ir para un lado y la otra para el otro y necesita una mente un ente más allá que guíe esas cosas ahora obviamente ¿a dónde nos lleva la mente? ¿qué tiene arriba en la en 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 su ¿a dónde quiere ir este cuate? ¿a dónde quiere ir al cielo? a École a las estrellas a las estrellas la mente nos lleva a la pues eso a la luz a descubrir la luz en la oscuridad ¿por qué Venus es la estrella más hermosa y por qué Lucifer porque es la más brillante y la que nos guía por la noche en el mar si tú te guías por Venus no fallas sabes a dónde vas bueno eso es en teoría porque luego en teoría nos hace la mente nos hace una de una de locuras sí o no pero por eso digo que la mente tiene que ser una cuadriga guiada que guía que trae que trae en realidad el control los sentidos pero entonces quien engaña son los sentidos a la mente entonces la mente no puedes creer todo lo que ves no puedes creer todo lo que ves tú debes controlar tu mente y cuando tienes un problema debes de decir ¿qué es lo que tengo que hacer a través de tus sentidos? pues el primer paso por ejemplo que mataron a tu hermano pues el primer paso es no ir a matar a aquel que mató a tu hermano sino que pues buscar la forma de sepultarlo y buscar la vía correcta que deben de ser porque si matas a aquel y luego te matan a ti a tu familia es el caos ¿te acuerdas que hubo aquí en los saucos dos familias que se empezaron a matar por un cerdo que mataron? ¿por un cerdo? por un cerdo como los had